Hola amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos a mi canal, soy Maca Borques y hoy día en nuestro capítulo estamos recorriendo lagunas alciplánicas de San Pedro de Atacama. En esta ocasión estoy en la Reserva Nacional Los Flamencos, visitando esta laguna. Son alrededor de varias otras lagunas más que visitaremos. Ya, más adelante le daré los datos para cómo llegar acá. Pero por mientras es la introducción, les muestro esta belleza. Ayer estuvimos en el Valle de la Luna, recuerden ver el capítulo anterior, se los dejo acá. En esta tarjeta, por alguna tarjeta que va a salir por aquí. Atentos, suscríbanse, suscríbanse al canal. Síganme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario. Y no se olviden darle dedito para arriba. Así que amigos, atentos a todas las imágenes y secuencias de este video. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, Laguna Miñiques a 4.173 metros sobre el nivel del mar. Y acá tenemos a la gaviota altiplanita. Atrás, el volcán Miñiques, con casi 6.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, amigos, recorreremos la Laguna Miscante. Así que, aquí las imaginas. Amigos, hasta ahora la jornada ha sido totalmente estupenda. Ahora, ya con un poco más de calor, el bloqueador que irrita los ojos me hace un poco llorar. Así que, irse limpiando. Pero, miren acá. La Laguna Miscante. Amigos, de fondo tenemos ahí el volcán Ipira, de casi 5.600, 5.700 metros sobre el nivel aproximado, sobre el nivel del mar. Acá tenemos la Laguna Miscante, que, bueno, no se ven ahora, pero hay flamencos. Y el volcán Miñiques allá. Hemos recorrido todo esto. Muy bueno el día, así que... Después vamos a ir al Salar de Atacama. Hoy día, en el mismo tour. Y esperamos que nos vaya súper bien. Hasta ahora, a los 4.100, estamos totalmente bien. No hay ningún síntoma de puna, nada. Así que todo el entrenamiento que se hace, Santiago, el Trail Run, el Trekking, nos ha dejado ok la máquina. Así que, miren amigos, y cuñas. Vamos a hacerle un poco de zoom. Y cuñas. Camélidos, que viven a mayor altura. Viven casi siempre arriba de los 3.500. Están haciendo sus necesidades, justo ahora. Amigos, hicimos una pequeña parada acá en el pueblo de Socaica. Y esta es la iglesia. Y también tenemos este arbusto que se llama Rica Rica. Y que con este preparan un pesco sour acá en Socaica. Y además lo utilizan de condimento para las comidas. Así que eso, ya nos vamos al Salar de Atacama. Y allá, esas pequeñas escaleras son los regadíos que llevan agua a su casa. Y ya nos vamos al Salar de Atacama. Amigos, ya llegamos al Salar de Atacama. Es hermoso, totalmente hermoso, los flamencos. Acá les voy a dar una muestra, miren. Allá se ven. Voy a tratar de acercarme más igual para mostrárselos. Pero aquí vienen todas las imágenes del Salar de Atacama y los flamencos. Los flamencos acá están en la Laguna Chaya. Así se llama. Así que, avienta las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Una recomendación general, si es que vienen a hacer todo el tour de las lagunas altiplánicas y después pasan a Laguna Chacha a ver los flamencos, al Salar de Atacama, venir con harta agua. Congelen el agua en la noche y saquen de la llave. No es mala como la de este agua. Es muy buena. Bloqueador. Venir preparados para el calor y frío. Y ojalá venir preparados como si fueran a hacer trekking. Con ropa cómoda, ropa transpirable y eso. Ya volvimos al centro de San Pedro. Vamos a buscar un lugar para comer. Hace mucha calor. Hace mucha, mucha calor. Estamos en el paseo peatonal de aquí. Me gusta todos los servicios, todos tipos de servicios. Así que vamos a volver al mismo local de Ayer y después nuestra altura era darle a Laguna C. Así que ya estamos casi, 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 casi. Nos falta la última mitad del diálogo. Estamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.